Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión número 25 de este programa donde semanalmente les ofrecemos información meteorológica especializada. Aunque es poco conocido, seguramente alguna vez escuchó el término baja extratropical. Este es un fenómeno típico de latitudes medias aunque también puede interactuar en zonas tropicales. Uno de los temas a los que nos estaremos acercando hoy, donde ponemos el tiempo a su favor. Lo más significativo durante los días pasados fue el tránsito ayer del quinto frente frío de la temporada invernal, asociado a la circulación de una baja extratropical que se desplazó desde el Golfo de México y transitó sobre la península de la Florida. Esta situación provocó a su paso algunos chubascos y lluvias, además de la imposición de una nueva masa de aire con el consiguiente descenso de temperaturas, algo muy típico de esta época del año. Precisamente las temperaturas, a pesar de comenzar a descender desde ayer, se han comportado calurosas en los primeros 20 días del mes debido a que no habíamos tenido la presencia de ningún sistema frontal en el territorio. Durante la semana precedente, las mínimas han oscilado entre 20 y 23 grados Celsius en el llano y entre 17 y 20 grados Celsius en la montaña. Las máximas, por su parte, se han mantenido entre 29 y 32 grados Celsius en la zona llana y entre 23 y 26 grados Celsius en el lomerío, lo que mantiene el criterio de una primera quincena de diciembre bastante calurosa. Los valores de la humedad relativa continúan altos, predominando entre el 76 y el 85% hacia las zonas llanas. Para la región montañosa de la provincia, los valores predominaron por debajo del 90%. Ello implica que en el periodo analizado, predominaran los cielos poco nublados, aumentando el valor de la radiación solar directa recibida. Y como es habitual, damos la bienvenida al licenciado Álvaro Pérez Senra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos, que nos acompaña siempre en nuestro espacio. Muchas gracias, Leo. Como siempre, un placer estar contigo y con el equipo del programa y, por supuesto, saludar al público Cienfueguero. Durante la semana, las condiciones meteorológicas se han comportado bastante favorables para el óptimo desarrollo y crecimiento de la mayoría de los cultivos en el polo productivo de las montañas de Cumanayagua, así como también en los frutales de la provincia. Pero esto lo veremos a continuación. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a conocer detalles en la sección escenario. Las escasas precipitaciones reportadas durante la semana en el municipio de Cumanayagua han continuado favoreciendo la etapa de maduración del café, así como las labores de cosecha. El comportamiento de las temperaturas también beneficia la maduración del grano. Sepa usted que el café cubano se cultiva en tres regiones de la isla, al este, en las montañas de la Sierra Maestra, al oeste, en Pinar del Río y en Guamuaya, o conocido también como el escambray. En cuanto a las variedades, se conoce que debido a la alta incidencia de plagas, la arábica es la que más resistencia ha mostrado, reportándose buenos resultados en reproducciones asexuales mediante injertos. Así lo refleja en su tesis el ingeniero Liosbelli Vasallo Rodríguez, director del Jardín Botánico de Cienfuegos. Por otro lado, la floración en algunas variedades del mango se ha visto beneficiada por las condiciones ambientales existentes. Los brotes vegetativos o generativos están dados por las condiciones climáticas en el momento de la iniciación. Las evidencias indican que la inducción floral está orientada por la interacción de un estímulo de baja temperatura y un inhibidor, regulado por la edad de las hojas y los brotes. En cuanto a la floración en ramas jóvenes que contienen mayores niveles de inhibidores, esta solo es posible si en el periodo de iniciación del brote se presentan las temperaturas bajas necesarias para la inducción floral. Con el propósito de estar mucho más cerca de ustedes, puesto que nuestro espacio solamente dura 12 minutos y es una vez a la semana, hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube. Ahí podrán ver todas nuestras emisiones. De igual manera, contamos con un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu. Todas sus recomendaciones, ahí las estaremos leyendo. Contamos de igual manera con la página web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial, para que conozcan mucha más información relacionada con ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. Y mediante la página en Facebook y también el correo electrónico, muchos de ustedes ya se han comunicado con nosotros. Hoy queremos saludar a Addis María Altet, vecina del edificio 22 en el reparto Juncosur. Pilar Graña, que trabaja en el puesto de mando de Cuba Taxi en nuestra ciudad. Y también el saludo es para Abraham Martínez, que reporta sintonía desde el municipio de Cruces. A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Las temperaturas extremas han propiciado que las condiciones para el confort térmico del ganado vacuno en el horario de mayor calentamiento hayan estado en alerta en los primeros días de la semana, llegando a peligro a partir del día 18 debido al aumento de las temperaturas. Por su parte, en el horario nocturno, predominaron condiciones aceptables en casi todo el periodo. Para los días venideros, tendremos la influencia de temperaturas ligeramente frías, lo que incidirá directamente en la mejoría del confort térmico, indicando la ausencia de estrés al menos hasta el martes 29. Estas condiciones favorecerán el desempeño del ganado, que además está siendo beneficiado por la presencia de pastos y forrajes en los campos. En el caso de las aves de corral, las temperaturas máximas crearon condiciones de estrés moderado en su confort térmico en el horario diurno y en el nocturno se comportó sin estrés en toda la semana. Este comportamiento incide de manera favorable en los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. Los próximos días persistirán idóneas debido al refrescamiento de temperaturas. Álvaro, amigos televidentes, se llega el momento dedicado a nuestros agricultores y pescadores. Por supuesto, a ellos les recomendamos que se mantengan al tanto de las condiciones que permiten la lluvia en los próximos días para poder utilizar el riego en aquellas plantas que lo requieran y por supuesto en dependencia de la fase en la que se encuentren. También se recomienda mantener las correspondientes labores agrotécnicas y la vigilancia fitosanitaria de los mismos. Pero para ello, vamos a la sección del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna llena, momento en el que la savia se concentra hacia arriba y por ello resulta beneficiosa la eliminación de aquellas plantas que han crecido más allá de los sembrados, así como delimitar bien los terrenos para que esto no vuelva a suceder. El próximo domingo 26 de diciembre comienza la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia inicia su periplo hacia abajo y por ello resulta beneficiosa la siembra de tubérculos toda vez que la tierra está más receptiva. También es el periodo de recoger los ajos y las cebollas, así como todo tipo de hortalizas que se vayan a conservar durante mucho tiempo. Como es la fase en que según se dice están las fuerzas en la tierra, es la indicada por el calendario lunar para la mayoría de los trasplantes vegetales. Siempre en menguante se cosecha y poda, pero también se sabe que es la ideal para cortar árboles maderables cuyo fin sea la construcción. A los hombres de mar como cada semana les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones del Centro Meteorológico Provincial y el Instituto de Meteorología. De manera general predominará el viento del nordeste a este en las mañanas y de componente sur en las tardes, lo que provoca poco oleaje en la zona litoral, siendo peligrosa la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de lora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será desregular a mal a los primeros dos días del plazo, pues rápidamente llegará a la fase menguante, donde resultará pésima la captura de peces y entonces será desfavorable hasta el final del periodo, como pueden apreciar en la tabla. Numerosos sistemas de bajas presiones se forman sobre los Estados Unidos en cada temporada de invierno. Algunos, como los que se desplazan desde la región de Texas, Oklahoma, hasta la costa este y el Atlántico adyacente, normalmente siguiendo un rumbo entre el este y el nordeste, se intensifican con rapidez y generan tormentas de nieve apocalípticas. En ocasiones, estas bajas logran una extensión considerable de varios cientos de kilómetros en la escala horizontal y la circulación ciclónica alcanza las aguas del Golfo de México o bien se desarrollan en dicha área. Allí los vientos se aceleran y el mar responde inmediatamente. Las marejadas que una baja extratropical puede causar en el Golfo de México se propagan y no tardan mucho en llegar a la costa norte-occidental. Así sucedió en marzo de 1983, febrero de 1992 y marzo de 1993, donde grandes olas destrozaron con vehemencia en el litoral y provocaron serias inundaciones en los tramos más bajos. Los vientos del sur, conocidos como sures, duran desde algunas horas hasta algunos días. Nos afectan con más frecuencia en el periodo poco lluvioso, el que inicia en noviembre y termina en abril, y ocasionan inundaciones costeras en la parte sur del archipiélago, mientras las líneas de tormentas eléctricas que se forman delante de los frentes fríos a veces adquieren carácter severo y producen muchísimos rayos, intensas lluvias y granizos. En casos extremos provocan tornados y vientos lineales de más de 100 kilómetros por hora, como por ejemplo el 27 de enero de 2019, cuando un poderoso tornado EF4 afectó la capital en horas de la noche. Como han podido notar, no son pocos los fenómenos peligrosos asociados a las bajas extratropicales de los meses invernales. De hecho, la primera de esta temporada fue la que transitó ayer y ya es un avance de lo que puede suceder en la presente temporada de frentes fríos. Es imprescindible, por tanto, seguir siempre la información meteorológica oficial y ser responsables y disciplinados ante las adversidades del tiempo. Durante las últimas horas hemos percibido un refrescamiento en las temperaturas y eso de verdad que falta nos hacía. ¿Continuarán estas condiciones o variarán los próximos siete días? Por supuesto, Leo. Estas condiciones van a mantenerse sobre todo mañana viernes y el sábado, como se puede apreciar acá en la gráfica, con un poco de nubosidad en las tardes y por supuesto temperaturas bastante agradables, las que irán incrementándose ya para el domingo. La próxima semana, como pueden ver, pues comenzará en tiempo típico ya más bien de verano, acercándose el fin de año. No tendremos la presencia de ningún nuevo frente frío, por tanto, las temperaturas ascenderán hasta valores de 29, 30 grados, quizás 31, alguna tarde y por supuesto los vientos del este al sudeste durante todo el plazo del pronóstico. Un diciembre caluroso. Así mismo es. Qué cosa, ¿eh? Vamos a ver qué pasará entonces durante el mes de enero y febrero, que generalmente suelen ser un poco más fríos. A ustedes, gracias por la sintonía. A ti, Álvaro, por la información que nos has brindado. Nosotros regresamos el próximo jueves justo a las 12 y 30 del mediodía. Aquí ponemos el tiempo a su favor.